Y con todo lo que había para comprar, nosotros nos compramos un temper. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estén viendo. Tengo 6 horas de diferencia con Latinoamérica u 8 con México y estamos yendo a hacer las compras. Hoy vamos a ir al supermercado que tenemos acá muy cerca. ¿Lulú se llama? Lulú. Lulú. No sabemos qué significa, si es un nombre o una palabra árabe, pero está aquí muy cerca. Y vamos a hacer las compras y vamos a ver cuánto cuestan las cosas aquí en Doha, en Qatar. He visto bastante de estos monopatines, pero todavía no he utilizado ninguno. Me da un poco de desconfianza subirme a las autopistas. Estas calles parecen tranquilitas, pero no conectan todos los puntos. ¿Vos te animás la hija a un monopatín? Sí, el otro día pasamos el QR, pero no levantaba nada. Porque estábamos cortos de señal o por qué, pero... Bueno, llegamos a Lulú, Lulú Center. Y están sorteando 2 millones de Qataríes. Vienen esta fruta que no sé bien qué es. Es duro, es como bastante duro, medio pinchoso y viene desde Sudáfrica. Estas peras, por ejemplo, vienen de China. Son como... tienen la textura de un durazno. Y esto que no sé qué es, viene de la India. Estamos en un desierto, ¿no? Así que esto viene de Italia, que son unas ciruelas. Estos kiwis vienen de Irán. Ups. No vienen de Nueva Zelanda, vienen de Irán. ¿Esto qué es? Grapefruit. Esto es... ¿Cómo se llama? Granada. Esto viene por aire, que son duraznos. O sea, se cultivan en el avión. Y acá también. Estos son... ¿Cómo se llaman estos? Damascos. Damascos. Esta es la zona de las verduras. Brotes de soja. Esto no sé bien qué es, pero viene de la India. Esto es ajo, que viene de la India. Esto es más plástico que... Miren la cantidad de plástico que se utiliza. Un film por cada ají o morrón. Esto es un mezclado que viene de puerro, cebollita de verdeo, que viene de Tailandia. Zanahorias bebé. Zanahorias bebé, que vienen de Estados Unidos. Chocles, que vienen de Tailandia. Miren, esto es de Qatar. Estos son pepinos de Qatar. Esto viene de India. Son como unas naranjas. Lechuga. Más plástico que verdura. Romero. Bueno, todo está envasado. O sea, es impresionante. Los baby carrots que vienen de Tailandia. Ajíes. Perdón, choclos. Baby... ¿Cómo se dice? Corn. Baby maíz. Bueno, hay muchas opciones. Al fin algo que no está envasado. Esto de ese pin acá. Me parece. Guacelga. Esta es la zona de los champiñones y los hongos. Acá hay unos cherries que vienen desde Marruecos. Bueno, algo qatarí. Los champiñones. Y estos son los aguacates o las paltas que vienen de Perú. Y unas cerezas... No. Sí, son como cerezas doradas desde Colombia. Esto sí es de Qatar. Orgullosamente qatarí. Hay berenjenas y estos son como... Sí, son como unas berenjenas más pequeñas. Esto... No, acá ya es Irán. Esta es la zona de los fiambres o las delicatesens. Mucho de... Bueno, esos qatarí. Esto es de Alemania. A ver los precios. Por ejemplo, este jamón cuesta unos 24 qataríes. 19 qataríes. A ver, vamos a ver cuánto cuesta, por ejemplo, una mayonesa. Heinz, que es una de las más clásicas. 9 qataríes. Estas comidas o estos fideitos noodles es algo... Una comida muy barata y muy típica. Bien. No sé si es rica o muy nutritiva, pero bueno. Pueden comer bastante con esto y vale 7 qataríes. Acá está la versión rápida, digamos. Esto le ponen agua caliente y ya tienen una comida. O sea, una comida... Vuelvo a lo mismo. No tan rica o nutritiva de repente, pero bueno. Vale 2,5 qataríes. Por ejemplo, una lata de lomo de atún cuesta unos 7,75. Este tarro de Nutella navideño, 30 qataríes. El famoso panetone o pan dulce, 20 qataríes. Bueno, pan lactal blanco o con cereal, 6 qataríes y 8 qataríes. Miren, este es el típico pan árabe de Egipto, que también lo van a encontrar en Marruecos y en Turquía, que es el que acompaña a todos, salen unos 2 qataríes. Están de cumpleaños aquí en Qatar. Se pueden comprar una torta por 62. Hay más baratas, esta tipo selva negra, por 54 qataríes. Sándwich tipo miga, en este caso es de atún, 7,50. Una ensalada ya lista, 17,50, 10,50, bueno, depende del tipo de ensalada. Esta es la parte de hot food o comida ya hecha. Bueno, acá se vende igual por peso, pero encontramos pollo, pollo frito. Bueno, hay un poco de todo, rolls, arroz. Hay bastantes, bastante frito, por lo que estoy viendo. Aquí hay unas brujettes, un poco de arroz. Vamos a ver cuánto vale la carne. La carnicería de este supermercado aquí en Dos Paz. Por ejemplo, estas son, no sé, costillitas de cordero. Esto también es cordero. A ver, por ejemplo, eso vale 49 qataríes. Esto es también, cordero, 43 qataríes. Miren, esto es, bueno, beef, que sería carne de vaca, que viene desde Pakistán y cuesta casi 38 qataríes el kilo. Esto es carne de india de búfalo y cuesta 27,75 el kilo. Esta es un poco más cara y es también cordero o esta que viene desde Australia. Aquí hay carne de vaca, por ejemplo. Esto es un bife que viene desde Nueva Zelanda y cuesta 14 qataríes. Y eso es ojo de bife que viene desde Brasil y cuesta, bueno, esas piezas, 19 qataríes. Acá también. Esto es lo más parecido que se puede hacer a la parrilla, digamos, una carne que se puede hacer al fuego. En ese caso viene de Nueva Zelanda y cuesta casi 22 qataríes. Por ejemplo, unas pechugas de pollo, en este caso, 22 qataríes. Si quieren tener un almuerzo un poquito más sofisticado y darse un gusto, van a encontrar salmón. Esta pieza de salmón ahumado cuesta 57 qataríes. Y acá estas, digamos, fetas de salmón para con sándwich cuestan 33,50. Esta crema de caviar de salmón, 12,50 qataríes. Acá hay unas salsas hechas, en este caso, para pizza o pasta, 12,75. O para ensaladas, 14,14. La zona de condimentos, obviamente, que es gigante y hay más góndolas, pues aquí se condimenta muchísimo la comida. O sea, verduras, pecados, cerdo. Bueno, cerdo no tanto, pero cordero, pollo. El arroz es una base fundamental de la comida. Tienen toda la cantidad de tipos de arroz que existen y los tamaños. Las bolsas son, no sé, de varios kilos. ¿Eso es arroz? Sí. 5 kilos de arroz. Fíjense, estos bolsones son de 20 kilos. O sea, muchísimo, muchísimo arroz. Esta es toda la góndola de pasta. A ver, por ejemplo, no sé, estos varila monito cuestan 6,75. Esta es la zona de las frutas secas. Para que tengan una idea, por ejemplo, una bolsa de un kilo de almendras cuesta 39,75. A ver cuánto cuesta el agua en el desierto. Bueno, un pack de agua cataríes cuesta 5 cataríes. Si queremos algún tipo de agua importada, por ejemplo, en este caso, el agua pos, la botella, cuesta 8,50 cataríes. O sea, cuesta más cara que todo el pack de 6 aguas. El agua fishy, por ejemplo, la botella pequeña cuesta 5 cataríes. La de medio litro. O la de Vian, que viene de Francia, creo, cuesta 3,25 la chiquitita. O sea, una botella chiquitita cuesta casi lo mismo que 6 litros o más de agua. Obviamente que hay productos de todo el mundo. No solamente en la parte de frutas, verduras y carnicerías, sino que también en la parte de, digamos, de otros productos. Acá hay lo que se les ocurra. Obviamente que la diferencia de precios es notable. Por ejemplo, este helado magnum, súper conocido, 7,75 cataríes. Esta es la zona de los quesos. De la cantidad y tipo que se imaginen hay. Por ejemplo, este típico queso Philadelphia para untar, que viene doble, 24 con 25. Esta es la zona de carnicería, digamos, de pavos. Y hay, de vuelta, de todo. También hay muchísimos tipos de salchichas y chorizos y salchichones. Miren la variedad de jugos que hay, es una locura. De vuelta, yogur y leche, muchísima variedad. Obviamente la parte de dulces hay de todo. Chocolates de todas partes del mundo. Chocolates suizos, chocolate de Latinoamérica, chocolate tipo americano. Por ejemplo, el Ferrero Rocher de 16, cuesta 23 cataríes. Miren las zonas de las galletitas. Por ejemplo, unas Oreo bañadas, cuestan 15. Díganme que lo mejor de esas galletitas es la caja. Porque nunca me gustaron. De hecho, me parecen pesadísimas. Pero la caja está bárbara. Esta es la parte de electrónica. Tienen todos los modelos de teléfono que se les ocurran. Todos los productos Apple que se les ocurran. La verdad que es como si fuese... Y no es un hiper tan grande. O sea, es grande, pero no es una de las grandes cadenas. La verdad que lo que se imaginen, hay. Obviamente que no hay alcohol. No se vende alcohol en el supermercado. Lo que sea bebidas es siempre sin alcohol. Para los que les gusta la parrilla y se preguntan si van a encontrar acá. Bueno, en los departamentos la mayoría no tienen. Pero lo pueden comprar, por ejemplo, este acá para cocinar al fuego. Cuesta 39 catarías. Adaptadores y zapatillas. Por ejemplo, esta que es universal. 1, 2, 3, 4, 5. Cuesta 49. Adiós, Lulu. Gracias por todo. Conclusión rápida. Primero que nada. Hay de todo. Este es un supermercado de tres pisos. No es gigante, es grande. Pero, o sea, hay una variedad de productos tremenda. En todos los rubros. Este cubre casi todo. O sea, alimentación. Obviamente higiene. Todo lo clásico en un supermercado. Y además tiene un área más de, bueno, desde ropa hasta sports. Lo que necesitan. Tecnología, etc. Precios. Los precios están bien. O sea, estamos en un destino que evidentemente, bueno, tiene acceso a muchísimas cosas. Entonces, los precios están muy bien. Y el otro tema es que la mayoría de los productos, digamos, comestibles, no son de acá. O sea, todo es importado. Ni hablar la parte de, digamos, de verduras y de carnes, porque estamos en el desierto. Y bueno, y el resto hay de todas partes del mundo. Tiene un horario que es espectacular porque es de 8 de la mañana a 2 de la mañana. O sea, está casi 24 horas abierto. Y bueno, obviamente que no es el único espacio. De hecho, a mis espaldas ya hay otros mercados más pequeños que están casi también 24 horas. O sea que es muy fácil acceder y encontrar cosas aquí en Doha.